Hola, buenos días, amigos de canal Pericocina, amigos y amigas, por supuesto. Vamos con un nuevo plato, hoy toca casquería. También vamos a probar con la casquería. Es un plato que normalmente la gente es reticente a hacer, pero hay platos de casquería espectaculares, como puede ser un buen hígado, unos sesos, lo que vamos a hacer ahora, que es callos con lengua, una acarrillada, una buena acarrillada, es casquería también. Y no hay que tener de miedo a la casquería. Quizás sea un poco repelente la propia palabra lo dice, pero de verdad, de verdad, si nos animamos y probamos a hacer estos platos, nos van a dar mucha alegría. Así es que empezamos con el plato. Bueno, tenemos como ingrediente un kilo de callos de ternera. Tenemos una lengua de vaca. El lengua pesa aproximadamente un kilo, pero vamos a utilizar solamente media. ¿Por qué? Porque queremos que prevalezca el sabor de los callos antes que el de la lengua, aunque la lengua les va a dar un toque exquisito. Tenemos una morcilla, un chorizo, un par de chorizitos. La hemos pinchado tanto la morcilla como los chorizos, la hemos pinchado un poquito para que suelte mejor el jugo. Tenemos 100 gramos de jamón, que lo hemos cortado estilo japonés, a taquito. Una cebolleta, un vaso de vino blanco, dos tomates. Los tomates los hemos rajado alrededor, igual, para que suelten su esencia. Tenemos un pimentón, tenemos tobillo, un pimiento rojo que lo hemos troceado, tres dientes de ajo solamente rajado, una hoja de laurel, sal, colorante, una guindilla. Bien, el primer paso que vamos a dar va a ser la lengua de vaca, aunque viene limpia de la carnicería. La vamos a escaldar, vamos a blanquearla, la tendremos más o menos aproximadamente 10 minutos en agua hirviendo y después la vamos a raspar que se quede blanquita. Vamos a ello. Bien, como hemos dicho, tenemos la lengua metida dentro de la olla, cubierta de agua. El agua está hirviendo y la vamos a dejar unos 15 minutos. Después vamos a proceder a sacarla y a rasparla para que se quede blanquita. Bien, después de escaldarla sobre unos 10 minutos, vamos a raspar un poquito, no mucho, porque es que no va a dar mucho de sí, porque como he dicho antes, la lengua venía limpita. Pero de esta forma, raspándola vamos a quitarle algunas impurezas. Así es que vamos a ello. Y ya está listo. Efectivamente, como os habéis comentado, le he sacado muy poquito, pero bueno, la hemos limpiado un poquito más. Vamos a cortar aproximadamente media lengua. Esta otra media vamos a dejarla que se enfríe para una próxima elaboración. Y esta vamos a laminarla y a hacerla trocita. Tengo muchos amigos y seguidores que siempre me han animado a contar algún chiste, porque saben que yo soy muy amigo de contar chistes y demás. Pero es una faceta que todavía no lo tengo preparado. Bueno, quizás en el próximo plato me anime y cuente alguno. En este, pues, lo vamos a dejar más o menos como está. Bueno, pues, este plato es de una elaboración sencillísima, tremendamente sencilla. No hay que hacer nada, ni sofrito, ni preparaciones, nada. Únicamente todos los ingredientes los vamos a incorporar a la olla. Bueno, empezamos con la lengua, que hemos cortado trocitos. Vamos a limpiar un poco la tabla. Bien, ya podemos poner la olla otra vez. Me echamos los callos, que los tenemos limpios y cortados. Callos de ternera, por supuesto. La bolsilla, el chorizo, todo a bobollón, o sea, en crudo. El colorante, la cebolleta, el jamón a taquito. La quindilla, lógico decir, que al que no le guste picante, que no le eche quindilla. Una hojita de laurel, pimiento rojo. Un vasito de vino blanco. El tomillo. Podríamos hacer una muñequita, con una gasa, pero como está en dos o tres ramas, no vamos a tener después dificultad a la hora de sacarlo. Por lo tanto, no es necesario hacer la muñequilla. Los dos tomates, como hemos dicho antes, rajados. El pimentón. Una cucharada, se espera de pimentón. Los ajos. La sal. Sal a gusto, por supuesto. Y le vamos a añadir un par de cucharaditas de aceite de oliva. Cubrimos de agua. Como veis, lo vamos a hacer en olla rápida. Tapamos. Bien, y lo vamos a poner a fuego fuerte. Como es olla rápida, a partir de que empiece a pitar, lo vamos a tener una hora. Bueno, la hemos tenido una hora en olla rápida. Abrimos. Y nos queda emplatar. Oler huele, pues, de maravilla. Unos callitos con lengua de ternera. Que quita el sentido. No le tengáis miedo, lo digo de verdad. No le tengáis miedo a la casquería. Hay platos de casquería que son exquisites. El caldo está oscuro porque la morcilla se ha roto. Lo que pasa es que le dé mucho más gusto a nuestro plato. Y ya lo tenemos aquí. Aquí tenemos nuestros callos de ternera con lengua. El próximo día, más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!